En este debate en concreto, yo creo que en general no teníamos unos conocimientos específicos sobre el tema, entonces no teníamos una opinión muy fórmula, pero en general sí que te abre tu opinión, te abre la mente y te hace tolerar más las otras opiniones. Una pregunta ciertamente compleja, básicamente porque habla de crisis de refugiados en Europa y tienes que definir qué es la crisis de refugiados en Europa, luego palabras como acción militares, Estado fallido, pues que se abren un poco a la interpretación y es como muy subjetivo. Estarían atentando contra los derechos humanos. Estar buscando información de distintos sitios, comparando, buscando evidencias, pues al final te das cuenta de que es mucho más grave de lo que pensamos. Como no interesa a la gente o como la gente no está puesta, como son conflictos muy difíciles, no solemos hablar de ello y los medios de comunicación no lo suelen reflejar y es muy difícil enterarse de ella. Está proponiendo usted que la solución es que los sirios vengan a Europa. Tolerancia sobre todo, respeto hacia las opiniones que son diferentes. Yo creo que es muy importante el fondo y muchas veces nos dicen que es al revés en el tema de la oratoria, que es la forma y no incumbe tanto el fondo. Pero cuando estamos delante de una persona que realmente sabe, a esa persona lo que le importa es lo que dices, no cómo lo dices. Les permite interactuar con estudiantes de otras formaciones, les permite reflexionar sobre temas que tal vez no sean su objeto de reflexión todos los días, les permite aprender a documentarse, relacionarse con fuentes de información de diferente orden, categorizar la información y les permite además practicar un ejercicio de ponerse en el lugar del otro y estar al tanto de las problemáticas actuales y de que seguramente las soluciones a los problemas complejos no son ni una ni otra, sino el resultado de una reflexión sobre varios puntos de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!